La tierra prometida que Dios entregó al pueblo de la Alianza, a Israel, después de la muerte de Cristo, esta tierra les es quitada. Así es. En el año 70 la destrucción de Jerusalén, en el año 92, ¿no? La expulsión de todos los judíos durante dos mil años. Así es. ¿Es un castigo? Son castigos, claro. Es un acto de la justicia divina que está explicitado en la Escritura y que cada nación ha pasado por este proceso de justicia divina y en lo individual también. Y ahora la humanidad, que ha caminado sobre senderos muy alejados de la voluntad de Dios y del orden establecido por el Padre, se acerca a la eminencia de un castigo, o sea, del acto de la justicia divina. Y esa es una realidad que lamentablemente palpamos día a día. Los padres de familia, si quieren formar a sus hijos y no hacer de ellos un monstruo berrinchudo, tienen que implementar eventualmente un castigo. Ya. Porque saben que vendrá un bien mayor, ¿no? Si no castigo a mi hijo, va a ir por el camino desordenado. Y este castigo lo va a hacer una persona mejor. ¿Es por esto? Es por esto. Finalmente la justicia tiene como objetivo una corrección en el mal uso de libertad humana para que de un gran mal Dios saque un gran bien. Porque Dios en su vida misericordia y omnipotencia y sabiduría ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de él. Y entonces a través de esa permisión saca un gran bien, que es a través de su justicia divina. Bueno, vámonos de lleno a Garabandal. Para que nuestro público esté tranquilo, antes de comenzar a desarrollar este tema, antes de profundizar, le voy a decir que estos acontecimientos en Garabandal no han sido ni reprobados, ni autorizados o reconocidos por la Iglesia. Es decir, la Santa Sede, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, no se ha manifestado afirmando que tienen un origen celestial, pero tampoco los ha reprobado, como ha sido el caso de otras supuestas revelaciones. Así que, tranquilos. Avancemos, Luis Eduardo. Así es. ¿Qué pasó en Garabandal? Está pendiente de juicio definitivo de la Iglesia. A ver, pero, a ver, ¿por qué no se ha aprobado? No se ha aprobado. ¿Con Medjugorje tampoco? Tampoco. Primero, porque finalmente la Garabandal tiene un sinnúmero de avisos que están pendientes de realización, avisos de corte universal. Entonces, la Iglesia, que siempre en esto es madre y maestra, y lleva el tiempo que sea necesario, ha visto conveniente esperar a que se cumplan los acontecimientos para poder emitir el juicio definitivo. Ha habido, sí, algunos procesos de investigación en la época de las apariciones, pero el último documento oficial es que la Iglesia está pendiente de que se cumpla lo hay paticinado para entonces emitir su juicio definitivo. Está, digamos, la carpeta abierta para seguir investigando sobre el hecho ocurrido en Garabandal. ¿Qué pasó en ese pueblito? No es un pueblito, es un villorrio. Así es. Calles de tierra, ¿no? Las gallinas ahí picando en la calle, comiendo en la calle. Lo vimos juntos, fuimos juntos tú y yo. ¿Qué pasó allí, en San Sebastián de Garabandal, España? Ahí, básicamente, esta aparición llamó la atención de manera poderosa, diría por tres razones. Primero, porque coincide con un acontecimiento eclesial importante, que es el Concilio Vaticano II. O sea, exactamente va a coincidir estos cuatro años de manifestaciones marianas en Garabandal con el Concilio Vaticano II, de los años 58 a 63, hasta 65. En segundo lugar, los éxtasis que van a ocurrir en las niñas, que son marchas en éxtasis, caídas estáticas, que se llama en teología mística, llaman mucho la atención porque eso no había sido una expresión ordinaria dentro de las mariofanías, como puede ser Lures, como puede ser Garabandal. Y eso llamó mucho la atención a través de la forma en que se llevaban adelante estas mariofanías en Garabandal. Y, en tercer lugar, porque hay una serie de acontecimientos profetizados de corte universal, como son el gran aviso y el gran milagro que deberán ocurrir en un futuro cercano y que van a hacer una llamada de atención a todos los hombres que prueban esta tierra. Y ese acontecimiento de corte universal que anuncia el final de los tiempos y también vinculado a la asociación de ciertos romanos pontífices, es lo que ha hecho que esta profecía tenga ahora como una especial atención y mayor actualidad porque se están cumpliendo lo que ahí se anunció hace casi 50 años. Es decir, ya se están cumpliendo, ya comenzaron a cumplirse algunas de las revelaciones de la Virgen María. Sí, sí, se han cumplido y una de ellas, por ejemplo, en la que hay ciertas, habría que mencionar ciertas imprecisiones, es respecto a la venida de tres papas que iban a ocurrir a partir de Juan XXIII hasta el final de los tiempos. Y digo tres, porque inicialmente se documentó que eran tres papas. Cuando muere Juan Pablo II en el 2005, hay un nuevo libro de un autor alemán, Albert Weber, que dice que no eran tres, sino que eran cuatro. Lo que pasa es que la Virgen había dicho que eran cuatro papas, pero que uno no lo contaría... Cuatro papas después de Juan XXIII. Para que viniera el final de los tiempos. Es decir, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Ya han pasado cuatro. Sí, ya pasaron cuatro. Francisco sería el papa que comenzaría este final de los tiempos. Francisco V. Es decir, el inicio del fin de los tiempos comenzaría después de cuatro papas. Así es. Se dijo inicialmente que eran tres y luego se aclaró que eran cuatro, pero que uno de ellos, la Virgen, no lo contaría porque iba a durar muy poco tiempo, que es Juan Pablo I, que duró 33 días. Entonces, a partir de la renuncia de Benedicto XVI, que ya es un hecho atípico completamente, las fuerzas entre el bien y el mal, la lucha entre la mujer y la serpiente, que está anunciada en Génesis 3, y que llega a su cumplimiento en Apocalipsis con el gran dragón, de siete cabezas y diez cuernos, y la mujer vestida del sol, se tienden en su máximo esfuerzo y lucha, y se van a desencadenar, y se están desencadenando una feria de acontecimientos, tanto de luz como de tinieblas. Es lo que está ocurriendo a partir, digamos, del inicio del pontificado de Francisco, como lo estamos palpando y corroborando hoy en día. Y este programa apenas empieza, eso apenas comienza. Es decir, ¿será acaso posible que durante el pontificado de Francisco se cumpla un tiempo anunciado por Jesucristo, profetizado en el Antiguo Testamento, que es el inicio del fin de los tiempos y que hay que aclarar, no es lo mismo que el fin del mundo? Voy a hacer una pausa, regresamos con más de Garabandal, y antes le platico que estas imágenes que usted ha estado viendo y otras más que le presentaremos son los niños, las niñas videntes, las cuatro niñas, durante las manifestaciones de la Virgen María, y este documental usted lo puede encontrar en la Casa de San José, si acaso quiere hacerse de estas imágenes extraordinarias, en la Casa de San José, ahí encuentra este documental que se llama Simplemente Garabandal. Es un material que pudimos traer de allí, del sitio de estos fenómenos, Garabandal, los testigos oculares, las cuatro niñas videntes, lo puede encontrar en la Casa de San José, apresúrese porque no hay muchos de estos de bebés. Ahora sí, hago una pausa, es breve, regresamos con más de Garabandal. Gracias. 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 Gracias.